¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. ¡Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia! Continuamos hoy, amigo oyente, el estudio que estamos llevando adelante del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos hablando del testimonio de Jesús en cuanto a Juan el Bautista. Leímos hasta el versículo veintinueve y dijimos que este pasaje es el cumplimiento de las profecías que se encuentran en Malaquías, capítulo tres, versículo uno, y que el versículo veintisiete de este capítulo siete de San Lucas es tomado de Malaquías tres, uno, y establece a Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Ahora esto coloca a Juan por encima de todos los otros profetas, pues él era precursor de una nueva dispensación. Pero al mismo tiempo establece que el que es menor en el reino de Dios es mayor que Juan, porque los que pertenecen al reino tienen aún mayores privilegios y poderes que Juan el Bautista. Continuamos hoy leyendo los versículos treinta al treinta y dos de este capítulo siete de San Lucas. Mas los fariseos y los intrépretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Estas personas eran como una manada de chiquillos mimados, y desafortunadamente hay muchas personas que son como ellos. Y parece que estos líderes religiosos eran así también en los tiempos de Cristo. El Señor dijo que eran como niños que juegan en el mercado. Uno de los niños dice, vamos a jugar a las bolas, pero algunos no quieren jugar a las bolas porque es demasiado alegre. Entonces, otro sugiere que jueguen al funeral, pero otros no quieren jugar al funeral porque es demasiado triste. En otras palabras, eran consentidos. Nuestro Señor dijo que la generación religiosa de aquellos días era consentida, y esta parece ser también una descripción exacta de la iglesia ordinaria de hoy en día. Hay muchos que quieren que el pastor predique así, mientras que otros se van de la iglesia porque dicen que no predicó asá. En fin, nunca están conformes. Ahora leamos los versículos 33 al 35 de Lucas, capítulo 7. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora algunos dicen, no me gusta ese predicador porque es demasiado intelectual y su tono de hablar es muy monótono. Otros, en cambio, dicen, no me gusta ese predicador porque golpea el púlpito y grita todo volumen. El problema, amigo oyente, no reside en estos dos tipos de predicadores. El problema radica en el bebé consentido que se queja de todo. Eso es lo que dijo el Señor en cuanto a aquellos días y que creemos todavía es aplicable para el día de hoy. Y llegamos ahora a otro aspecto importante. Jesús cena en la casa de un fariseo. Al entrar ahora en esta sección de este Evangelio, notemos que es una sección con material nuevo. Y cuando decimos que contiene material nuevo, nos estamos refiriendo a incidentes que no aparecen en los otros evangelios sinópticos, y al proseguir nuestros estudios notaremos que en realidad son muchos los eventos en la vida de Jesucristo que sólo son mencionados por el doctor Lucas. Leamos entonces este pasaje que describe lo que ocurrió en una de las raras ocasiones en que Jesús salió a cenar. Leamos el versículo treinta y seis de este capítulo siete de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Como dijimos, esta es una de las pocas ocasiones en que el Señor Jesucristo asistió a una cena. Amigo oyente, creemos que cuando el Señor Jesús asistía a una cena, nunca resultaba ser un evento seco o tedioso. Recuerde usted que había estado denunciando a estos mismos fariseos. Los había llamado lo equivalente a chiquillos mimados. Y por tanto, es difícil creer que la invitación de este fariseo para cenar en su casa fuese una invitación amistosa. Dudamos que este fariseo se considerara amigo de Jesús. Le convirtió a la cena para poder observarle y hallar algo malo en cuanto a él. Continuemos leyendo los versículos 37 al 39 de Lucas capítulo siete. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mientras Cristo estuvo en la casa del fariseo, una mujer entró. Ahora es muy claro que ella era una mujer que vivía en el pecado. Sin embargo, había sido transformada. En aquellos días, las personas se recostaban cuando comían, y ella sabía que Jesús estaba recostándose mientras cenaba en la casa del fariseo. Así pues, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entró en la casa del fariseo. Creemos que, según las costumbres de aquel entonces, si usted tenía convidados, sus vecinos tenían pleno derecho para entrar y pararse junto a la pared, o sentarse para observar a la persona o las personas que habían sido convidadas a la cena. Los vecinos no venían para comentar, sino sólo para mirar. Y así ocurrió con esta mujer que entró y tomó su lugar detrás del Señor Jesucristo, quien estaba recostado en una especie de sofá, quizá apoyándose sobre un brazo para poder hablar con su anfitrión al otro lado de la mesa. Esta mujer, pues, tenía un frasco de alabastro con perfume y quería usarlo. Se paró junto a los pies del Señor Jesús, llorando, porque sus pecados le habían sido perdonados. Empezó a mojar los pies de Jesús con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos. Luego besó los pies de Jesús y, por fin, los ungió con el perfume costoso. Ahora, este viejo fariseo nunca habría hablado abiertamente con este tipo de mujer en la calle. Quizá puede haber negociado con ella a oscuras cuando nadie podía verle, pero el hecho es que ese fariseo no tenía nada que ver con esta mujer en pleno día, y cuando la vio enjugando y besando los pies del Señor, pensó para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Pero el Señor Jesucristo conoció sus pensamientos, pues leemos a continuación en los versículos cuarenta al cuarenta y tres lo que dice Jesús a este fariseo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Rectamente asusgado. Jesús contestó el comentario del fariseo con una parábola. Esta es una de las parábolas deleitables que comparte el doctor Lucas, y siendo que era una historia tan simple, aún este viejo fariseo pudo contestar correctamente. Se puede ver del contenido de esta historia la dirección que está tomando el Señor Jesús. Ahora, continuemos leyendo el versículo cuarenta y cuatro de este capítulo siete de Lucas. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. Por primera vez el Señor reconoce a esta mujer. Hasta el momento parece que no le ha hecho caso alguno, pero ahora se vuelve hacia ella y la mira. Mientras la mira, dice a Simón, quien está al otro lado de la mesa, ¿ves esta mujer? Simón ya había dicho que no creía que el Señor sabía qué clase de mujer era ella, o nunca le habría permitido ungirle los pies con el perfume tan caro. Ahora nuestro Señor dice, Simón, ¿realmente ves a esta mujer? Mírala. Tú crees que la ves, pero no la ves de ninguna manera. El Señor realmente irrita a este fariseo. Por eso mismo creemos que el Señor no había sido convidado a la cena por un gesto amistoso, sino para que el fariseo pudiera observarle. Ahora el Señor Jesús le dice a este fariseo, en los versículos 45 al 48, No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. El Señor le dijo a Simón el fariseo que él no había observado ni aun las cortesías comunes del día. El Señor declara, sin decirlo en tantas palabras, que Simón no tenía la buena educación. Si Simón hubiera sido el anfitrión que debía ser, le habría lavado los pies al Señor. Habría ungido la cabeza del Señor y le habría besado. Pues ésta era la costumbre de aquel día, pero Simón no hizo ninguna de estas cosas. Y, amigo oyente, eso es lo trágico en cuanto a muchos cristianos. Leen todo lo que dice algún autor en cuanto a la buena etiqueta, pero en verdad no la ponen en práctica ni la demuestran en su diario vivir. Me gustaría haber estado presente en esa cena. Nuestro Señor era excelente como orador de sobremesa. Creemos que lo que Él dijo hizo palidecer el alma de Simón. Esta pobre mujer de las calles vino a la casa del fariseo. Vino sin esperanza, pero quería recibir el perdón y, por tanto, acudió al Dios del cielo. El Señor le perdonó sus pecados y le dice a Simón que ella le ama mucho porque mucho le ha sido perdonado. Y sigue diciéndole al fariseo, ella es mayor pecadora que tú, pero tú no crees que eres pecador ni has pedido el perdón. Amigo oyente, el fariseo no recibió perdón simplemente porque no lo pidió. El Señor le dijo a este viejo fariseo tan hipócrita, a este príncipe religioso, que a la luz del cielo y según la norma de Dios y sobre la base de los pecados perdonados, esta mujer era diez mil veces mejor que él. Esta mujer de las calles, esta prostituta, le pidió el perdón y fue salva. Ahora, los versículos cuarenta y nueve y cincuenta de este capítulo siete de Lucas, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es éste que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, fe en paz. Si usted, amigo oyente, es miembro de la iglesia, pero nunca le ha pedido el perdón de sus pecados al Señor Jesucristo, entonces usted todavía está perdido. Esta mujer no tenía ninguna buena obra a su favor. Simplemente creyó en el Señor, confió en Cristo, le pidió perdón, y el Señor la salvó. Y Él hará lo mismo con usted, si usted está dispuesto en esta misma hora a confesar sus pecados y a pedirle perdón. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo siete del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo ocho. En este capítulo encontraremos los siguientes aspectos. Algunas mujeres sirven a Cristo. Las parábolas del sembrador y de la lámpara encendida. Cristo declara quiénes son su madre y sus hermanos. Cristo reprende los vientos. Echa fuera la legión de demonios. Es rechazado por los gadarenos. Sana a la mujer con flujo de sangre y levanta a la hija de Jairo. Entramos ahora en el capítulo ocho de Lucas, y vemos que este capítulo registra eventos que se encuentran ya en los otros evangelios sinópticos, es decir, Mateo y Marcos. Al entrar en nuestro estudio de este capítulo, encontramos que el Señor Jesucristo continúa Su ministerio en la tierra de Galilea. Este capítulo revela que había mucha gente que estaba aceptando a Jesucristo, y que entre ellos había personas prominentes en las esferas gubernamentales. También notaremos que Lucas menciona aquí en los primeros tres versículos de este capítulo ocho el caso de varias mujeres que acompañan y sirven a Jesús. Leamos pues estos primeros tres versículos de este capítulo ocho de San Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los doce con Él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Notamos aquí que mientras Jesús pasaba por todas estas ciudades y aldeas, continuaba predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Notemos también que algunas de las mujeres que les seguían habían sido sanadas de enfermedades y liberadas de espíritus malignos. Y más adelante, en este capítulo ocho, hablaremos con más amplitud sobre los espíritus malos. Pero notemos que aquí el doctor Lucas menciona a una de las mujeres que había sido liberada de los demonios, María Magdalena, y nos dice que de ella habían salido siete demonios. Y esto nos revela, en primer lugar, la atención que Jesús dio a las personas que eran atormentadas por los demonios, y en segundo lugar, el poder de Jesús para expulsar los demonios. Finalmente, notamos que el doctor Lucas nombra a uno de los oficiales gubernamentales. Nos dice que Chusa era intendente de Herodes, y que su esposa Juana seguía al Señor Jesucristo, y junto con otras muchas mujeres le servían de sus bienes. Llegamos ahora a la parábola del sembrador que aparece en los versículos cuatro al quince, y que ya consideramos en nuestro estudio de los evangelios escritos por Mateo y Marcos. Por esto, no creemos que sea necesario leer todo este pasaje. Vamos a leer solamente las explicaciones que da el mismo Señor Jesucristo sobre el significado de esta parábola en los versículos once hasta el quince de Lucas capítulo ocho. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero éstos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Amigo oyente, es nuestra ferviente oración que usted se encuentre entre aquellos de corazón bueno y recto que retienen la palabra oída, y que esté decidido a obedecer el mensaje de la palabra de Dios, y luego esté dispuesto a permanecer fiel y a dar una buena cosecha. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, considerando este capítulo ocho del Evangelio según San Lucas, en nuestro próximo programa, es nuestra ferviente oración que el Señor llene su vida del conocimiento pleno de su bendita palabra. Este programa es producido por Radio Transmundial.